El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aclaró algunos puntos sobre el proyecto inmobiliario en Santa Fe, que consiste en la venta de terrenos de la Serena para financiar la creación de la Guardia Nacional. Al respecto, el mandatario mexicano precisó que éste se someterá a consulta pública, asegurando que no se dañará al medio ambiente y mucho menos las instalaciones históricas que se encuentran en esta área. Asimismo, AMLO destacó que no se realizará ningún movimiento sin tener la aprobación del gobierno de la Ciudad de México, CDMX, dirigido por la morenista Claudia Sembón Pardo. Todo esto en su momento se va a explicar a los ciudadanos. Habrá una consulta para la ciudadanía, quien va a decidir es la gente. Por lo anterior, AMLO aseguró que su equipo tiene un mes para definir una propuesta sobre este proyecto inmobiliario. Ayer acordamos que en un mes vamos a tener ya una propuesta más definida sobre este tema. En un mes presentaremos el proyecto de todas maneras. Lo que queremos es tenerlo completo. Al ser cuestionado sobre si el plan es similar al que en su momento presentó el expresidente Enrique Peña Nieto pero le fuera rechazado, AMLO respondió que esta nueva propuesta es distinta ya que no se contempla la venta del terreno. Es distinto porque tengo entendido que lo que se buscaba con Peña era vender el terreno, se hizo un avalúo y se consideraron 20.000 millones de pesos, nosotros no vamos a vender el terreno. Se quiere utilizar para hacer un parque, es la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador y el universal foto lopezobrador.org.mx anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.